Carnavaleando Ayacucho presente en esta festividad en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. Aquí podemos observar cómo se viene trasladando la ortiga con la cual se van a enfrentar estos dos barrios, tanto de Hanansayo como Lorenzayo. Entonces, como ya nos han indicado, esta representa una disputa. Aquí ya vemos aquellos integrantes de la cuadrilla de la banda de los Lorenzayo que se vienen preparando y aquí todos disfrutando, disfrutando de esta hermosa festividad. ¡Vamos! ¡Vamos! Así se viene disfrutando y participando de las actividades en honor... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mobre el sueño, eh! 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 Y podemos observar que personas muy jóvenes están participando de esta actividad y qué bueno que se siga valorando y se siga rescatando todas las costumbres desde años atrás. Y aquí podemos observar y ellos vienen así preparándose para participar de este encuentro con el barrio de Hanan Sayo. Estamos viendo a los participantes de Lorenz Sayo. Carnavaleando Ayacucho presente en todas las actividades importantes de nuestra región. Desde aquí hacemos llegar nuestra felicitación a cada uno de los participantes de este barrio de Lorenz Sayo que vienen. que ya están listos para enfrentarse contra el barrio de Hanan Sayo. Ellos están listos para enfrentarse con el barrio de Hanan Sayo. ¡Mobre el sueño, eh! 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 a ver si podemos robarle algunas palabras a alguno de los participantes que nos pueda informar a qué se debe por qué el color característico de naranja y negro vamos a preguntarle a ver, a ver, a quién nos podemos acercar amigo, muy buenas tardes voy a regalar unas palabritas desde Carnavaleando Ayacucho yo soy visitante tal vez te has enterado por qué los colores del atuendo no, 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 pero siempre hacen esta tradición y siempre vengo, es una bonita tradición ¿Usted de dónde viene? De Lima de Lima, qué bueno que esté participando acompañando aquí a los amigos de Lorenzallos en esta disputa contra el barrio de Hananzallos es una tradición muy bonita y un enfrentamiento parece que fuera fuerte pero en realidad es una tradición bien tranquila un enfrentamiento suave nomás en el cual siempre se preserva la amistad al final determina todos todos somos a final familias todos somos de tambos al final usted ha venido específicamente para participar de esta actividad todos los años felicitaciones por seguir esta tradición bien, a ver, vamos a... me alegra esta tradición de nuestro pueblo de Tambo somos del barrio Lorenzallo hoy nos ha tocado a nosotros a la familia Calderón en memoria en homenaje a nuestra virgencita inmaculada Concepción de Tambo y Macupata yo sé que en el parque nos espera muchos de nuestros residentes también nos cambian de diferentes lugares nosotros ingresamos con fe y devoción en homenaje a nuestra madre hoy 7 de diciembre víspera de nuestra fiesta patronal de Tambo todo el mundo nos sentimos alegres hacemos el ingreso en estos instantes allá nos espera el barrio Jananzayo gracias hermano gracias queridos hermanos de Tambo quería preguntar a qué se debe el color característico del atuendo vemos que es color naranja y negro y están pintadas las caras hoy nos tocó esta vestimenta es porque nuestra madre la virgen nos da idea qué color podemos escoger cada responsable de la familia escoge sus colores quiere decir año tras año puede cambiar el año pasado era este color ahí podemos ver la vestimenta del año pasado y seguramente al año entrante otro color muchas gracias felicitaciones tras una polores salvo así se vive la festividad en honor a la virgen inmaculada concepción desde Tambo Lamar región Ayacucho carnavaleando Ayacucho presente en todas las festividades importantes de nuestra región y aquí podemos ver lo que se va a disputar ahí está cargando ahí está cargando esta es la disputa en realidad ahí podemos ver el quirao el quirao que viene trasladándose y en realidad ese es el motivo de disputa de estos dos barrios el que obtiene el quirao del otro bando del otro barrio es el barrio ganador entonces por el otro lado ya seguramente están entrando los del barrio Cananzayo para poder enfrentarse con los del barrio Cananzayo con Lorenzayo queremos acercarnos acá a los músicos para ver los instrumentos los cuales ellos están tocando están ejecutando estas hermosas notas musicales para acompañar al barrio Lorenzayo acá todos muy alegres muy contentos felices y listos para enfrentar al barrio Cananzayo ya se vienen preparando acá los participantes aquellas personas que van a a tener el enfrentamiento y acá podemos ver el tono de Lorenzayo los cuales los cuales están ellos están llevando este trono para participar en estas festividades en honor a la Virgen Inmaculada Concepción desde Tambo Lamar Ayacucho estamos transmitiendo para carnavaleando Ayacucho presente en todas las festividades importantes alejen esa ortiga de mi por favor no me toquen cuidado alejen esa ortiga de mi cuidado cuidado ahí está todos listos acá las chicas las hermosas chicas también ya están listos para hola una palabrita esta tarde quien gana Lorenzayo o Hananzayo Lorenzayo obviamente Lorenzayo claro ya las chicas quien gana esta tarde chicos quien gana esta tarde Lorenzayo quien gana esta tarde Lorenzayo listo todos están listos para para que puedan vencer a la escuadra a la cuadrilla de Hananzayo y aquí podemos observar a toda la comunidad tanto propios y extraños que han venido a visitar en el distrito de Tambo provincia de la Mar región Ayacucho y ser partícipes de esta festividad en honor a la Virgen Inmaculada Concepción como podemos observar ya acá la gente están pintándose ya están listos ya están listos con la ortiga no nos vayan a tirar un ortigazo ahí si vamos a dejar de transmitir vamos a dejar de compartir estas actividades con ustedes ¡Gracias!